Hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén listos para comenzar una nueva unidad. Ok, 5th graders, here we are going to start. Remember, if you have any doubt, you can write to my mail, jocelyn.vergara.elpilarcuricot.cl Ok, niñas, espero cierto que estén listos para comenzar y aprender una nueva unidad. Recuerden que ante cualquier duda, pueden escribir al correo que ya les mencioné. Hoy vamos a comenzar la unidad número 4 llamada Gadgets. ¿Qué son Gadgets? Gadgets, lo vamos a ver un poco más adelante, la definición y su traducción en español. The contents of this unit are the following. Los contenidos de esta unidad son los siguientes. In the vocabulary, we are going to learn technological gadgets. En el vocabulario vamos a conocer artículos tecnológicos. Ahí tienen una pista de lo que es Gadgets. In grammar or function, en las funciones o gramática, we are going to learn regular verbs, verbos regulares. Spelling and pronunciation rules for simple past regular verbs. Reglas, cierto, de letreo y pronunciación para los verbos regulares en pasado. Simple past tense, pasado simple en afirmativo, negativo, interrogativo y las respuestas. Nuestro cross-curricular part, aparte de cross-curricular, cierto, donde nos juntamos con otra asignatura. It's math, matemáticas. We are going to learn how to read a line chart. Vamos a aprender a leer, cierto, un gráfico de líneas. And in the project, we are going to draw and label a line chart. Vamos a dibujar y etiquetar un gráfico de línea, o lineal, gráfico lineal. And, of course, a tongue twister to learn a new sound. Y un trabalengua para aprender un nuevo sonido. Remember that you need your notebook, your pencil case and your hand dot. Recuerda que tenemos que tener con nosotros nuestro cuaderno, nuestro escuche y nuestra guía. Si no tienes la guía, la puedes escribir en tu cuaderno. No problem. Don't forget to write the date and the objectives. No olvides escribir la fecha y nuestros objetivos. Today is Wednesday, the 30th, 2020. Miércoles, 30 de septiembre, 2020. And the objective is to start the unit 4. Comenzar la unidad cuadro. That is called gadgets. Llamada artículos tecnológicos. We are going to learn to express vocabulary about technological gadgets. Learn to express regular verbs in simple past tense with the spedding rules. Learn rules of pronunciation, simple past tense, regular verbs, and understand a written text. Los contenidos, ¿cierto? O el objetivo, mejor dicho, de esta clase son cuatro. Vamos a aprender vocabulario sobre artículos tecnológicos. Vamos a aprender verbos regulares en pasado y sus reglas de teletreo. Vamos a aprender las reglas de pronunciación para estos verbos en pasado, verbos regulares. Y vamos a leer un texto y lo vamos a comprender. Ok. Ready? Here we go. So, aquí vamos. Ok. Cool gadgets. Ahí dice, ¿cierto? Son como artículos muy interesantes. Vamos a ver la definición de gadgets. A gadget is a small tool such as a machine that has a particular function, or it is often thought as a novelty. Es un dispositivo, ¿cierto? Que tiene como propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones. Es práctico y a la vez novedoso. ¿Ya? Ahora yo les voy a mostrar algunos de estos artículos tecnológicos. Pay attention. Pay attention. You see? ¿Nos reconocen? Now, let's listen. What the person is going to tell you about them. Vamos a escuchar quién nos va a decir la persona que va a hablar sobre estos artículos. Pongan atención. Today, I'm asking Pedro and Alex about technology in the home. What gadgets have you got at home? Have you got an MP4 player? Yes, I have. And I've got some headphones. I use them a lot. I like listening to music. And have you got a television? Yes, of course. We both have. I love watching films. And I like making films, too. I've got a video camera. How interesting. And you've got a games console, Alex. You're always playing on that. What about a digital camera? Who's got a digital camera? Pedro has. He likes taking photos. I haven't got a camera. I take photos on my smartphone. Cool. Have you got a smartphone, Pedro? No, I haven't. But I've got a tablet. I like playing games on my tablet. I play games on my laptop. And I use it for homework. Have you got e-readers? I have. But Pedro uses his tablet. Or I read books. Of course. Okay. Did you understand something? ¿Entendieron algo? Hay una persona que le estaba preguntando a dos niños sobre los artículos tecnológicos que ellos tenían en su casa. Y ahí ellos iban comentando cuál tenía cada uno y para qué los utilizaban. Okay. Now we are going to listen one by one. Vamos a escucharlos uno a uno. Cómo se llaman cada uno de estos artículos. Pay attention and listen and watch. Pongan atención, escuchen y vean. ¿Un reproductor de MP4? Unos audífonos. ¿Una televisión? ¿Una televisión? ¿Una cámara de video? ¿Una cámara de video? La que le encantan a todos los niños. Consola de videojuegos. Digital camera. Cámara fotográfica digital. Smartphone. Teléfono celular. 8. Tablet. ¿Una tableta? 9. Laptop. Un laptop, computador portátil. 10. E-reader. Y un libro digital. Donde tú puedes leer y descargar tus libros para poder leerlos. Como un libro normal, pero esta vez lo puedes leer digital. Parecido a las tablets, pero diferente función. ¿Ok? No olvides de escribir cada una de estas palabras en tu cuaderno. ¿Ok? The word in English and the word in Spanish. Su palabra en inglés más su traducción al español. Vamos a practicar el vocabulario anterior. No es necesario que escribas esto en tu cuaderno. Just watch and remember. Solo mira y recuerda. Dice, match the words and form new words. Une las palabras y forma nuevas palabras. Van a haber palabras que utilizan, que se forman solo una palabra, las que están acá. Y otras que se forman con dos palabras. Vamos a ver. Por ejemplo, smart and phone forman solo una palabra. Smartphone. Televisión. Celular. Televisión. Una sola palabra. La televisión. Laptop. El computador portátil. Solo forman una palabra. Tablets. La tableta. Solamente se forma one word. Una palabra. Headphones. Los audífonos. También solo una palabra. And e-reader. El libro digital. También es solo una palabra. Ahora son palabras digitales. De dos. ¿Cierto? Dos palabras. MP4. Player. Un reproductor de música. ¿Cierto? En un P4. Son dos palabras. MP4 and player. Video. Camera. Son dos palabras. Cámara de video. Games console. Una consola de videojuegos. And a digital camera. Una cámara digital. ¿Ok? Let's continue. Vamos a continuar. Here we have regular verbs. Verbos regulares. En su forma infinitiva. Y su forma en pasado. ¿Qué quiere decir infinitiva? Es su forma, ¿cierto? Original. Cuando yo digo saltar, correr, bailar. Eso es infinitivo en español. ¿Cierto? Y en inglés también tiene su forma infinitiva. Ahora vamos a hablar sobre los verbos regulares. Hay una diferencia con los verbos irregulares que lo vamos a ver en la siguiente unidad. Pero solamente en esta clase los verbos regulares. Pongan atención y vean cuál es la particularidad de la forma en pasado de estos verbos regulares. Pay attention. Listen. Es su forma infinitiva. Listened. Es su forma pasada. Escuchar. Play. Infinitivo. Played. Jugar. También se puede utilizar para tocar algún instrumento musical la palabra play. Watch. Unwatched. Ver. Ver televisión. Watch. Es infinitivo. Y watched. Es pasado. Use. Used. Usar. Ya. Use. Es infinitivo. Used. Es pasado. Study. Es infinitivo. Y studied. Es pasado. Estudiar. Visit. Infinitivo. Visited. Es pasado. Visitar. Help. Infinitivo. Y helped. Ayudar. Cierto. Está en pasado. Pasado. Infinitivo. Walked. Pasado. Caminar. Own. And found. Llamar por teléfono. Cierto. Y. Found. Está en pasado. Y paint. And painted. Paint. Es infinitivo. Painted. Es pasado. Pasado. Pudieron ver la diferencia. O pudieron ver la particularidad. Cierto. Hay una particularidad en el deletreo. Y hay una particularidad en su pronunciación. En las formas en pasado. Vamos a ver. Como dice ahí. La siguiente pregunta dice. Can you hear the different endings? Puedes escuchar los diferentes finalizaciones. Vamos a escuchar estos tres. Y después tratando de repetirlo en casa. Pay attention. Pupil's book. Pupil's book. Unit 4. Page 50. 12. Say it. Can you hear the different endings? Listen and repeat. Played, played. Played, played. Watched, watched. 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 Visited, suena id, visited, aunque los tres terminan igual, esa es la forma particular como terminan en pasado estos verbos, en ED hay reglas que nos permiten pronunciar de diferentes formas los diferentes verbos en pasado, lo vamos a explicar más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en el deletreo, vamos a ver. Dice, let's check regular verb past tense spelling rules. Vamos a revisar el deletreo o las reglas de deletreo para estos verbos regulares en pasado. Acá está, dice, past ed spelling, ¿cierto? Las reglas de deletreo que nuestros verbos terminan todos en pasado, los verbos regulares en ED, pero tenemos reglas que seguir, pongan atención. Acá tenemos los primeros, dice, infinitive watch play. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos verbos que terminan en consonante, ¿cuáles son las consonantes? L, M, P, T, K, etc. ¿Ya? En pasado, in past, you add an ED. En escritura, no estamos hablando de pronunciación todavía, solo escritura. Tú le pones, ¿cierto? O le agregas una ED al pasado. Infinitivo watch, watch it. ¿Ya? Escritura, no estoy pronunciando mal, solo que estoy leyendo cómo se escribe. Play, play it. ¿Ya? Le agrego la ED. Entonces decía que la regla general, que cuando terminan con una consonante, tú le agregas una ED. Después, en like and arrive, la particularidad que tienen los dos terminan con E. Entonces no es necesario volver a escribir otra E para convertirlos en pasado, sino que tú solamente le agregas la D. Como like, liquid, arrive, or arrive, solo le agregas la D. Recuerda que no estoy pronunciando, estoy escribiendo. Y entonces acá dice que después de la E, tú solamente le agregas la letra D. ¿Ya? Es escritura, no pronunciación, recuerdo, estamos hablando de escritura. Luego, study and try terminan en Y. Ustedes me van a decir, pero a mí sé que también el play termina en Y. Pero tenemos una diferencia. Acá en play hay una vocal antes de la Y. Por eso que tú le agregas una ED, no cambia. Pero acá, en study and try, tú puedes ver que hay una consonante, una D y una R, antes de la Y. Por eso tú debes cambiar esa Y por una I latina, por el puntito, y le agregas el ED. Entonces acá dice, después de una consonante, ¿cierto? Tú borras la I y le pones una I latina ED. ¿Ya? Study, studied, try, read. ¿Ya? Recuerda, no estoy pronunciando mal, solo estoy leyendo como quedaría para leer. Y acá abajo, la última dice que, en las que terminan, ¿cierto? Con una consonante más vocal, ¿cierto? Y consonante, tenemos una consonante vocal y consonante. Acá abajo igual, consonante, vocal, consonante. Tú tienes que repetir la última consonante. Por ejemplo, stop. Tenemos consonante, vocal, consonante. Se repite la última consonante y le agregas la ED. ¿Ya? Lo mismo en ROV, ¿cierto? Hay una consonante, vocal, consonante. Aquí hay una B, ¿ya? Debería ser otra B. ROVED. ROVED. ¿Ya? Y le agregas una consonante, que es la misma que está acá, y la ED. Entonces, estas, por favor, anótenlas en su cuaderno. Son reglas muy importantes para ver cómo yo le agrego el ED o cómo pongo yo mis verbos regulares en pasado. Entonces, si terminan en consonantes, le agrego la ED. Si terminan en una E, solamente le agrego la D. Si terminan con Y, pero antes hay una consonante, cambio la I por una I latina y le agrego la ED. Y si hay un verbo que termine con consonante, vocal, consonante, repito la última consonante y le agrego la ED. ¿Ya? Vamos a ver los ejercicios relacionados con lo que acabamos de ver. Dice PAST REGULAR VERBS. Verbos regulares en pasado. Write the past tense of the verbs que te muestro. Escribe la forma pasada de los verbos que te muestro. Dice PLAY, CLOSE, AND OPEN. PLAY está listo. ¿Se acuerdan que aquí hay una vocal antes de la Y? Por eso que no cambió una I latina, porque si aquí hubiese habido otra consonante, sí lo cambiamos. Pero acá no se cambia. Vamos con CLOSE. Termina en E, solamente le agrego la D. CLOSE. En OPEN, termina con una consonante. Y solamente le agrego la ED. OPENED, OPENED. Vamos con los que siguen. Tenemos STUDY, STOP, AND PLANT. STUDY. Tenemos una consonante antes de la Y. Entonces aquí sí se cambia. STUDY. En STOP, tenemos. Hay dos consonantes juntas, ¿cierto? Y aparte termina con vocal y consonante. Acá tenemos que repetir la última P. STOP. PLANT. Termina con una vocal. Bueno, perdón, una consonante. Entonces le agrego una ED. CLANTED. Tres ejemplos más. Tenemos MOVED, WATCH, AND COOK. Termina con E. Solamente le agregamos la D. MOVED. WATCH. Termina con consonante. Le agregamos la ED. WATCH. Lo mismo que en COOK. Tú le agregas una ED. COOKED. COOKED. Serían ciertas las reglas de pronunciación. De letreo. Ahora veremos lo de pronunciación. Dice, LET'S CHECK. REGULAR VERB PAST TRANS PRONUNCIATION RULES. Las reglas de pronunciación. Vamos a ver. Dice, PRONUNCIATION OF I-D. ED. PRONUNCIACIÓN DE LA E-D EN EL PASADO. Dice, THE PRONUNCIATION OF WORDS AND THE NIN E-D DEPENDS ON THE FINAL CONSONANT SOUND. There are three ways to pronounce ED at the end of a word in English. ED, T, AND THE. Dice la pronunciación, ¿cierto? De la finalización ED, de los verbos en pasado, de los verbos regulares, depende del sonido consonante final. Hay tres formas de pronunciar esta ED, ¿ya? Que están al final de las palabras en inglés. Que sería ED, T, AND THE. Ahora se los voy a explicar. Primera parte, dice, ED. ¿Cuándo mi verbos termina pronunciado, dicho pronunciado en ED? ¿Cuándo termina, cierto, en una, en un sonido, en un sonido de la voz? Que hace que suene tu garganta. Por ejemplo, si tú te tocas la garganta y dices, WON'T, T, T, la letra T, D, si tú te tocas la garganta, la T y la D suenan, T, D, es una consonante sonora. T, D, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo, WON'T, que termina en T, y NEED, que termina en D, obviamente le agregamos en la escritura la ED porque son consonantes, pero como son consonantes sonoras, D, T, D, el sonido, cierto, al final será ID, sería WANTED, NEEDED, WANTED, NEEDED, ¿ya? Ahora, acá dice que si nuestro verbo termina con una consonante no sonora, que si tú te tocas el cuello y no suena, no vibra, tenemos que pronunciar con T al final. Por ejemplo, HELP, si dices, no suena, LOOK, no vibra, SNIFF, no vibra, LAFF, no vibra, WASH, no vibra, WATCH, no vibra, KISS, no vibra, DANCE, no vibra, FIX, no vibra, la finalización. Entonces, para pronunciar, tú lo terminas con el sonido T, HELPED, LOOKED, SNIFFED, LAUGHED, WASHED, WATCHED, KISSED, DANCEED, AND FIXED. Ahora, si tenemos, como dice acá, una finalización sonora, cierto, con estas letras que aparecen ahí, con L, N, R, G, B, S, Z, B, and M, con estas finalizaciones en la forma infinitiva, tú suenas D, el pasado. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, rubbed, unclaimed, ya, entonces, estas dos son sonoras, cierto, que terminan en id, sound, and d, sound, pero acá es cuando las terminamos en infinitivo con la T y la D, ya, visit, visited, ya, por ejemplo. Y acá, con todas estas letras, si terminan en infinitivo con L, N, R, G, B, S, Z, B, and M, tú terminas el sonido en D. Dice, las palabras que terminan en sonido vocal, tú, cierto, le agregas el sonido D, como el que está acá. Si tienen sonido vocal, por ejemplo, follow, en infinitivo suena follow, con U, sería followed. Enjoy, suena como una I, entonces sería enjoyed. Play, que suena I, sería played. Y try, tried, ya, si tienen sonido vocal en su infinitivo, el pasado sería con sonido D, ya. También es bueno esto que lo anoten en su cuaderno, ya, muy importante. Primero teníamos las reglas de letreo, y acá son las reglas de pronunciación. Es un poco complejo, pero cuando uno lo va leyendo y lo va interiorizando es un poco más fácil. Vamos a escuchar para diferenciar los sonidos. Pay attention. Let's practice. Classify the past tense regular verbs according to the ending sound. Aquí vamos a clasificarlos de acuerdo al sonido final. ¿Ok? Pongan atención. 1. Painted. 2. Helped. 3. 3. Listened. 4. Studied. 5. Washed. 6. Climbed. 7. 7. Tidied. 8. 8. 9. Walked. 10. Ended. 9. 10. 10. 10. Ended. 10. 10. 10. Y tenemos la clasificación, ¿cierto? De acuerdo al sonido de las palabras. Si la revisamos, están todos correctos. ¿Ok? Los sonidos que terminaban en D. Listened. Studied. Climbed. Tidied. Used. Con T. Helped. Washed. Walked. Con ID. Painted. And Ended. ¿Ok? Si tú revisas atrás lo que acabamos de ver sobre las reglas, te va a decir por qué va cada una en cada una de esas categorías. ¿Ya? Recuerda cómo finaliza, si es, qué consonante termina el verbo en infinitivo. Y de acuerdo a eso, va la pronunciación del pasado, de la ED. ¿Ya? Vamos a continuar. Now, let's read. Vamos a leer. Dice. Nosotros sabemos que cuando nosotros leemos, tenemos tres partes en la lectura. La pre-lectura, mientras leemos, y la post-lectura. Acá vamos a hacer lo mismo. En la pre-reading, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte, tú la vas a desarrollar en casa. Yo no te voy a dar la respuesta en esta parte. Solo te voy a dar las indicaciones. Dice, look at the title and pictures and answer. Mira las imágenes y el título y responde. Tengo, what does Max like using his smartphone for? ¿Para qué le gusta usar su teléfono celular a Max? De ahí está Max y unos niños, ¿cierto? En el patio, puede ser, no lo sabemos. Y tenemos que responder estas tres preguntas. One, where do you think are the kids? ¿Dónde crees que están los niños? What do you think is the text about? ¿De qué crees que se va a tratar el texto? And what are they doing? ¿Qué están haciendo? Esto tú lo resuelves en tu guía o en tu cuaderno. Recuerda que las respuestas van en inglés. Si no sabes una palabra, puedes buscar en your dictionary or in a translator. Puedes buscar en tu diccionario o en un traductor. No hay problema. ¿Ok? Let's continue. Now, we are going to listen and read the text. Vamos a leer y también vamos a escuchar este texto. If you don't know a word, you can use a dictionary or a translator. Si tú no sabes alguna palabra, puedes usar un diccionario o un traductor. Or ask another person. O puedes preguntarle a otra persona. Pay attention. Read and listen at the same time. Lee y escucha al mismo tiempo. Max is eleven years old and he likes making films with his smartphone. We asked him some questions. How do you make films? I think of a story with my friends. Then they act out the story and I film it. Where do you make your films? We usually go to the park and make the film outside. Then we go home and edit. Uy, se me corrió. Perdón. Vamos a continuar. Lo vamos a poner de nuevo. Vamos a correr atrás. Para que podamos escuchar nuestro texto. Lo vamos a poner otra vez. Max is eleven years old and he likes making films with his smartphone. We asked him some questions. How do you make films? I think of a story with my friends. Then they act out the story and I film it. Where do you make your films? We usually go to the park and make the film outside. Then we go home and edit the film on my laptop. Editing means choosing the best parts of the film. I add music and special effects on my laptop too. Where do you watch your films? On the laptop. Sometimes our parents watch them. They think the films are funny. Is making films difficult? No, it's easy with a smartphone. Ok, ya lo leímos y lo escuchamos. Tú puedes volver a retroceder el video y escucharlo y leerlo las veces que sean necesarias. It is going to be in your handout too. También va a estar en tu guía. That I'm going to send to your parents. Que envío yo a tus papás. Entonces, en la lectura, ciertamente leemos, Dice, read the text again and correct the sentences if it is needed. Lee el texto nuevamente y corrige las oraciones si es que es necesario. ¿Ya? Es como si tú tuvieras que identificar si son verdaderas o falsas Y corregir las que son falsas, reescribirlas nuevamente. Max is 12 years old. He likes making movies with his digital camera. He makes movies with his cousins. He always makes movies in the park. He edits the movies on a game console. And his parents think the movies are boring. Si hay alguna oración que se necesite corregir, Tú la reescribes completa cambiando la palabra Por la palabra que es la correcta de acuerdo al texto. And we have a post-reading, ¿cierto? Después de la lectura. Dice, answer these questions. Responde estas preguntas. ¿Cuál es tu artículo tecnológico favorito? ¿Qué te gusta hacer con él? And draw and paint your favorite gadget. Dibuja y pinta tu artículo tecnológico favorito. ¿Ok? Todo esto va con la lectura. Entonces, recuerda, si no entiendes una palabra, Puedes buscar en un diccionario o en un traductor. No hay problema. Now, it says, what have you learned today? ¿Qué han aprendido hoy? Vocabulary about technological gadgets. Artículos tecnológicos, cierto vocabulario. Verbos regulares. Regular verbs. La pronunciación y el deletreo de estos verbos regulares en pasado. ¿Ya? So, mission accomplished. Misión cumplida. Now, let's practice at home. Vamos a practicar en casita. ¿Con qué? Con nuestra guía, cierto, de desarrollo de esta clase. Tenemos, cierto, las explicaciones y tenemos el desarrollo de su guía. Por favor, lean las explicaciones de la clase antes de resolver la guía. ¿Ok? Entonces, very good job. And see you the next class. If you have any doubts, please write to my mail. Si tienen cualquier duda, escríbanme a mi correo electrónico. Bye, bye. 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 Bye.